Todos nuestros humedales están en peligro. En el Día Mundial de los Humedales queremos poner el foco en la situación de las lagunas costeras más importantes de nuestro país que están en riesgo de desaparición. Doñana, el humedal más importante de Europa, entró hace años en un lento proceso de extinción de valores ambientales, destacando la pérdida de lagunas permanentes y su fauna y flora. La albufera de Valencia sufre una pérdida grave de biodiversidad, que afecta especialmente a la vegetación sumergida y a la flora y fauna acuática asociadas. El Mar Menor, la laguna costera más importante de Europa, sufre una situación de colapso medioambiental por la entrada masiva y constante de nitratos procedentes de la agricultura intensiva. España debe declarar de forma urgente las lagunas costeras hábitat en riesgo de desaparición antes de que sea demasiado tarde. La laguna costeras haciéndolos en riesgo de desaparición.